En este momento, muy buenos días. Vamos a hacer un recorrido por la montaña a recolectar anonas. Anonas, porque ahorita es la cosecha de las anonas. Entonces, vamos a ir a recolectar anonas. Así que, acompáñenme a esta aventura, porque es una aventura. ¡Vamos! Teddy, es un niño. Ustedes pueden ver, el Teddy nunca me deja. ¡Suscríbete al canal! Ustedes pueden ver, el Teddy nunca me deja. ¡Vamos! 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 Esta es la famosa Cueva de la Leona Está allá arriba Por allá Está la Cueva de la Leona Pero ahí no adentro porque allá asustan Entonces Hasta aquí voy a llegar Y Me dedico a la recolecta De anonas Niño Aquí donde anda el Teddy Hace aproximadamente como unos Tres años De tres a cuatro años Me asustó a la Ciguanaba Allí Allí es un gran palo de amato Que se asustó Allá es la Cueva de la Leona Arriba Pero ahí viene Bien solo Por eso no voy Teddy no me deja Como pueden ver Bien Allí he pasado un venado Ahí están las huellas Miren Allá se alcanzó a esconder Detrás de aquel árbol Se alcanzó a esconder No había levantado la cámara Pero Es grande Se ve No había levantado la cámara Bueno pues amigos Ya venimos de Buscar las anonas Así que si te gusta el video Compártelo Dale like Y si no están suscritos al canal Suscríbanse Y así que Dejen sus comentarios A ver que les parece Igual Lastimosamente No puede ser de las tomas Recogiendo las anonas Este Cortándolas Porque yo solo Verdad Con la cámara No podía estar grabando Ni enfocando las anonas Pero igual Algunas escenas van allí Así que Bendiciones en todo lugar Ya no necesitamos Aquí ¡Gracias! ¡Gracias!